. Muchas gracias, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, señor Gobernador de la provincia de Misiones, autoridades de la entidad binacional de Ciretá. También sé que hay un representante del presidente recientemente asumido de la hermana República del Paraguay, Horacio Cartes, a quien también le damos la bienvenida y las gracias por estar acompañándolos hoy en este momento. También quiero dirigirme a todos y cada uno de los vecinos que están en Candelaria, en Garupá, en Posadas, los que estamos aquí, los que están en sus casas, quienes están afuera de acá, se divisan las aguas de este hermoso complejo. Yo decía recién cuando miraba todas las obras maravillosas que encaró la entidad binacional de Ciretá y que permitieron hacer lo que Mauri ha definido como la costanera de la tierra más hermosa del país, con playas. Más de 1.300 obras en la provincia de Misiones y también muchas más en la hermana República del Paraguay que también ha mejorado su calidad de vida a partir de estas inversiones. Y yo me acuerdo también de otras Misiones como me acuerdo de otra Argentina, pero digo, miraba también este hermoso lugar, este hermoso complejo. Estuve también, me acuerdo cuando se inauguró la sala de lírica y con un baile, sé las naves nuevas que están haciendo. Y me acuerdo que cuando recién empezábamos el gobierno y veníamos a Misiones, me moría de calor porque no estábamos en ningún lugar donde pudiéramos tener aire acondicionado como estamos acá. Y este lugar en el que estamos sentados acá, como esa sala de lírica, como todas las obras que enumeró Mauri desde la Ruta 14, todas las innumerables obras, viviendas, escuelas. La TDA que acabo de entregar, ese pequeño aparato que permite a tantísima gente conectarse con el resto de su país. Las netbooks que entregamos a cada uno de nuestros alumnos de las escuelas secundarias públicas. Lo que vos decías, Mauri, el interconectado. Tenían acá la obra más importante de energía de la República Argentina y no estaban interconectados. ¿Querés que te diga algo? A nosotros, los santacruceños, nos pasaba algo parecido. La Patagonia, generadora tal vez de otro tipo de energía, como es el petróleo y el gas que daba energía, todavía le falta el gas a Camisiones, a Corrientes, a Formosa. Vos sabés que Capital Federal tenía gas desde hacía décadas y el gas recién llegó allá por los 70, recién al lugar donde salía el gas. Esta era la Argentina desigual, inequitativa, injusta, de una Argentina profunda que daba todo lo que tenía, sus recursos, y no recibía nada a cambio. Al contrario, sus hijos y sus hijas tenían que emigrar para buscar mejores oportunidades de trabajo. Hace pocos días, hace pocos días, tuve la inmensa alegría de que mi provincia, Santa Cruz, Río Gallegos, se interconectara al Sistema Integrado Eléctrico Nacional. La Patagonia integrada al resto del país como misiones. Y también, hace pocos días, adjudicar la obra de represa hidroeléctrica que luego de Yacyretá, que es binacional, será la obra hidroeléctrica y la obra más importante de la Argentina. Y digo Argentina porque va a ser una obra hidroeléctrica sobre el río Santa Cruz y el río Santa Cruz es enteramente argentino. 1.742 megavatios que vamos a integrar, como se integra también Yacyretá en sus varias líneas al haber alcanzado la cota máxima, 83, que pudimos finalmente inaugurar el 25 de febrero del 2011. Ese día, él... Él que... Él que reinició esta obra de Yacyretá que estaba paralizada y que había sido calificada como el monumento a la corrupción y que no había cumplido con ninguna de las metas que se había comprometido. Él que reinició también a Tucha II, qué cosa, las dos obras pensadas y diseñadas por Perón y terminadas por él. La verdad que me siento muy orgullosa, no solamente como argentina y como militante, sino de haber sido su compañera también. Y esta obra que vamos a empezar también sobre un río que tiene un caudal permanente todo el año, porque a diferencia de otros ríos que depende del régimen de lluvias, de cuántas lluvias cayeron, como el río Santa Cruz tiene su origen en los guilleros continentales, es un río que tiene un caudal permanente durante los 365 días del año. Entonces, durante los 365 días del año vamos a tener esos 1.742 megavatios. pero hubiera sido imposible hacer esta obra si no hacíamos el tendido de 500, de la línea de 500. En esta década hemos construido más de 5.000 kilómetros de tendidos de línea de alta tensión de 500 a lo largo y a lo ancho del país. De esa Argentina unitaria, de esa Argentina contra la cual peleó Andresito y Artigas, y que no se enojen los uruguayos. El otro día me decían que me quería adueñar de Artigas, por Dios. Artigas es de todos los latinoamericanos, como Andresito también, es de todos. Y digo de esa Argentina unitaria y radial, donde todo convergía hacia la capital federal, pero no solamente en materia energética, sino también en materia turística, te tenías para poder ir desde Calafate hasta Bariloche, tenías que tomar un avión en Calafate después de que hicimos el aeropuerto cuando él era gobernador, porque antes tampoco había aeropuerto, te tenías que ir a Buenos Aires, y de Buenos Aires irte a Bariloche, ahora te vas de Calafate a Bariloche y de Calafate a Ushuaia. Y entonces esa Argentina unitaria en materia turística, en materia energética, a partir de estos tendidos de líneas que hemos hecho de interconectados, hemos hecho lo que denominamos el anillado energético federal, conectando federalmente a la República Argentina. Y Misiones es también el testigo de ello. Diez provincias argentinas se han conectado en estos diez años, en esta década ganada también en materia energética. Obras, escuelas, netbooks y también recursos para las provincias, porque yo me acuerdo lo que recibía la provincia de Santa Cruz en materia de coparticipación, que era automática, sí, pero que era muy poca, porque en la Argentina no había actividad económica, y cuando no hay actividad económica no se genera recaudación impositiva, y cuando no tenés recaudación impositiva las provincias no reciben nada, ni por coparticipación ni por las transferencias que tiene ese bendito presupuesto, que no es el presupuesto de Cristina Kirchner ni de Mauri Kloss. Yo me permito una corrección, Mauri. Ni vos ni yo necesitamos el presupuesto. Lo que necesitan el presupuesto es la Argentina y Misiones. Es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es esto? Vos, Mauri, si no se aprueba el presupuesto seguís viviendo igual. Yo también, pero seguramente que a muchos otros argentinos, si no se aprueban estos instrumentos, le van a faltar los recursos para terminar la casa, para completar la ruta 14, le van a faltar para el agua potable, para la toma de agua que necesita también Candelaria, y que recién estábamos hablando. A ver si entienden de alguna buena vez los militantes de los otros partidos, con todo respeto y cariño, que los recursos que maneja el Estado son para el pueblo y del pueblo. Para el pueblo y del pueblo, que no les pedimos el quórum en una cámara. Miren, yo he sido diputada opositora de mi propio partido, y saben ni me conocen, he tenido diferencias durante la década de los 90, porque sostenía que esas políticas, bueno, desgraciadamente, terminaron como terminaron. Pero resté mi ausencia cuando quisieron hacer la flexibilización laboral, pero jamás para que no se apruebe un presupuesto, porque sabía que el presupuesto lo necesitan los argentinos, aun cuando no estuviera de acuerdo con algunas cosas o con algunas políticas que estaban en ese presupuesto. Es hora, es hora de que aprendamos cada uno de los argentinos, cualquiera sea la posición y el derecho que tenemos cada uno a pensar diferente. Y lo bueno que es, aquí hay cosas sobre las cuales no podemos seguir discutiendo y teniendo diferencias, hay cosas en las que tenemos la obligación como ciudadanos de ponernos de acuerdo porque, lo voy a decir con todas las letras, quienes tenemos la suerte de ocupar magistraturas nacionales o provinciales, o ocupar bancas, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación, en las cámaras provinciales, no tenemos las necesidades que tienen otros argentinos. Entonces, en nombre de esos argentinos que tal vez nunca tengan una banca, que tal vez nunca sean gobernador, intendente, concejal, diputado, presidente, en honor a ellos y por ellos, es que tenemos la obligación de deponer diferencias y saber que a la hora de aprobar aquellas medidas que son beneficiosas para el pueblo, no podemos estar ausentes ni oponernos. Hay otros momentos para oponerse, para discutir y para debatir. A ver, cuando hoy por la mañana, ahí serían las 7, 7 y pico, recibí el mail del señor presidente de la Cámara, Julián Domínguez, que era diputado por la provincia de Buenos Aires, informándome que teníamos presupuesto, que se habían aprobado las leyes que necesita la Nación. Sé que terminaron muy tarde, así que les agradezco. Se deben haber dormido una buena siesta, espero, para recuperarse. Realmente, y luego escuchar algunos medios, tratar de demonizar a algunos legisladores que sin ser oficialistas habían colaborado dando quórum o votando. Yo le pido a todos los miembros de los distintos partidos políticos, sean de derecha, de izquierda, del centro, de abajo, que no los conduzcan desde los medios, que los conduzcan sus propias direcciones políticas en los partidos, que cuando los habitantes, cuando los ciudadanos de un país, de una nación, de una provincia, de un municipio, colocan un voto, no están votando ni al dueño de la radio, ni del medio, ni de la televisión, están votando a vos, hermano, para que vos los representes y tomes las decisiones que tenés que tomar. Un centímetro más de... Un centímetro... ¿Sabés qué? Fui legisladora desde el año 1989, provincial, hasta el 95, nacional, y desde el 95 hasta que fui Presidenta en el 2007. Y un minuto más de radio, diez minutos de televisión, cinco centímetros o cuatro menciones en el diario, no te van a hacer entrar en la historia. Olvídate, no se va a acordar nadie de vos si no sos capaz de incorporarte un proyecto que transforme los destinos del país y haga vivir a millones de argentinos. Yo les pido... Yo sé que... Yo sé que las luces o los flashes muchas veces de las cámaras fotográficas o los micrófonos te hacen sentirse casi una estrella de cine. Y también, lamento notificarte que no es así. Lamento notificarte que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los argentinos que viven eternamente en el recuerdo del pueblo, desde Andresito, pasando por San Martín, por Belgrano, por Evita, por Perón, por Hipólito Yrigoyen y por tantísimos otros. Es más, es más... Y por él, sí, por él también. No lo nombro para no ponerme a llorar, nada más. Pero todos ellos fueron denostados, atacados, demonizados, descalificados y agraviados. Seguramente muchos de los que participaban de esos agravios y de esas descalificaciones en esos discursos largos, viste que hay una sensación. Yo me acuerdo que veía a muchos compañeros y compañeras y opositores hablar en el recinto y pensar que hablaban para la posteridad. Y yo decía, si no se te va a acordar nadie, si solamente se van a acordar... Y no es para burlarme, no, no, no. Solamente entrás en la historia cuando entrás de la mano del pueblo y de los grandes líderes que han podido transformar la Argentina, en las luchas de la emancipación cuando nos tocaron las guerras de la independencia, y en la segunda emancipación que es esta independencia económica que se logró y que comenzó en los años 50 cuando empezamos a industrializar el país. Necesitamos producir más y mejor energía porque necesitamos industrializar más el país, porque necesitamos sustituir más importaciones, porque la única manera de generar más y mejor trabajo, mejor remunerado y más calificado es generar industria. Por eso necesitamos que todos estos maravillosos productos naturales que tenemos en el país sean industrializados en sus propios lugares de origen, en sus propias fuentes para que haya trabajo para todos, buen trabajo para todos. Por eso hoy estábamos entregando estas sumas del Ministerio de Agricultura y Ganadería para los tialeros, para los tabacaleros, también para todo lo que es la protección forestal, millones y millones de pesos que están también en ese presupuesto, que afortunadamente menos de la mitad de la Cámara de Diputados no votó, pero qué lindo que hubiera sido que la totalidad de la Cámara de Diputados hubiera apoyado y aprobado ese proyecto que era parte de estos recursos que traemos hoy y de estas obras que estamos haciendo hoy para todos los misioneros. Y también hablar de ese fondo del tabaco que Néstor logró luego de muchas conversaciones con los productores de tabaco, independizarlo porque antes estaba en el presupuesto y luego lo sacamos del presupuesto y se ajusta también. Hace pocos días, un mes aparte más o menos, estuve en Salta inaugurando un gasoducto que habían construido con los fondos del tabaco. Fondos del tabaco que aquí tengo los números también como han crecido en la provincia de Misiones, que han crecido entre el primer semestre del 2012 y el primer semestre del 2013, un 192,49% de 87 millones a 254 millones de pesos. Y así podemos enumerar el crecimiento de la producción agrícola en todo el país. Estábamos hablando y cuando veníamos con el Ministro de Agricultura y Ganadería de que allá por el año 2003, ¿no Norberto? Ocupábamos en el mundo el 11 lugar en productores de leche. Hoy vamos a batir, este año vamos a batir récord y con el récord del año 2011 ya estamos en el séptimo lugar del mundo como productores de leche y este año vamos a llegar a los 11.800 millones de litros de leche en carne porcina, que éramos incipientes y todavía somos incipientes. Ustedes saben que la carne de cerdo es la que más se come en el mundo. Hemos crecido un 22,26% en toneladas, en avícolas un 23%, en pescado un 17%, han crecido nuestras divisas también por exportaciones menos que las toneladas, porque también tenemos que notificarnos que en el mundo han caído los precios, pese a que como yo decía ayer, vieron que los noticieros, no sé cómo será aquí en Misiones, pero allá los noticieros muestran solamente, ¿malísimos? Bueno, no sé, lo dicen ellos, los noticieros solamente muestran el país, es como si el país fuera un satélite o un planeta donde no existiera nada más que la Argentina. Vos vas a cualquier parte del mundo y ves que todos los noticieros que pasan cada una hora tienen un 30 o un 40% dedicado a la situación internacional. ¿Sabés por qué no te muestran en la Argentina lo que pasa en el mundo? Para que no te enteres el país maravilloso en el que estás viviendo y en el que estamos contribuyendo todos con el esfuerzo a seguir creciendo. Aplausos. Y yo decía... Aplausos. Aplausos. Y los chicos, los jóvenes, lo que hemos logrado también en esta década maravillosa. El otro día voy a contarles una confidencia. Nos visitaba Rafael Correa, el presidente de Ecuador, que vino a un encuentro internacional de Scouts, de Boy Scouts. Parece ser que era Boy Scout cuando era joven. Y yo le digo, Rafa, porque vieron que se manda con esas camisas típicamente ecuatorianas con la guarda indígena. Y esta vez no, vino de camisa y corbata muy ceremoniosa que tenía la insignia de los Boy Scouts. Y le pregunto, Rafa, ¿qué haces con eso? Es que yo he sido Boy Scout. Y después me contó que está impulsando mucho el movimiento para que los jóvenes se incorporen a los Boy Scout. Y la verdad que yo me sentí tan orgullosa de haber logrado, de haber logrado entre todos, que miles y miles de jóvenes volvieran a considerar la política como un instrumento, desde la escuela secundaria, desde la universidad, desde los movimientos sociales, de los movimientos religiosos. Volver a considerar la política como un importante instrumento de cambio, porque saben que cada joven que vuelve a creer que es posible transformar el mundo, cada joven que vuelve a tener la utopía, que con su solidaridad, con su trabajo junto a otro hermano en un barrio, en una sociedad cultural, en la universidad, en el secundario, cuando ese joven se convence que puede transformar, le hemos arrebatado un joven a no sé qué cosas que andan por ahí, llevándose jóvenes por malos caminos. Cada joven que recuperamos para la política es un joven que le ganamos a las cosas malas que suceden todos los días en el mundo. Y eso es bueno, es muy bueno, es muy bueno. Y tenemos que estar contentos en esta lucha que tenemos que dar con todos los instrumentos y con todas las armas, por Dios, con las armas buenas, las otras armas las quemamos y las decomisamos, sino mañana ya me titulan, Cristina convocó a los jóvenes a las armas. Nada, por Dios. Y sí, tenés que estar cuidándote hasta de cada palabra que decís o hasta de cada ropa que te ponés también, porque también con eso se meten, hasta con la ropa, pero hoy me vine de vestidito, ¿saben por qué? Me vine de vestidito porque sabía que iba a estar en un lugar muy elegante. Entonces, a Bariloche mañana de calza, le gusta a quien le guste, olvídense. Olvídense. Pero acá como sabía que iba a estar en un lugar paquete y elegante y venía a la tierra colorada, digo, vamos a la tierra colorada elegante y de vestido para con todos los misioneros. En el sur andamos siempre de botas, de borcegos y de pantalones, porque esa es la vestimenta más adecuada para la Patagonia, con ese clima para algunos hostil, para nosotros entrañable, como para ustedes entrañable la tierra colorada, el calor, esas noches maravillosas como la que vivía en Andresito cuando fuimos a hacer un acto maravilloso. Y para nosotros los sureños el viento, el frío que nos hace sentir vivos y que también nos hace ser un poco más duros para aguantar lo que venga. Y bueno, acá estamos trabajando, hoy también hemos entregado un importante subsidio a través de la resolución 1425, creo que es. Juegale la quinela, Mauri, a ver si sale. Fijate, 1425, estamos entregando 30 millones para equipamiento del hospital, que me dice Mauri que vamos a inaugurar en marzo. Así que en marzo con calor y todo, me vengo acá, me vendré con solerito, pero me vendré acá a inaugurar el hospital. Entonces, quiero decirles, y ustedes lo saben, tal vez no lo recuerden los más jóvenes, tan jovencitos que recién les entregaba las netbooks, les preguntaba las edades a cada uno de ellos. Uno me decía 15, 16, 17, 14, y yo pensaba, estos pibitos tenían 7, 6 años cuando Néstor llegó al gobierno, allá en el 2003. Qué país tan distinto que teníamos. Cuando el otro día hablaba en Naciones Unidas y podía decir que la Argentina era un modelo en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de adhesión a los grandes convenios internacionales como la Corte Penal de Roma, que juzga los crímenes de guerra, o a la Convención de Miamar, que condena el uso de armas químicas, o a nosotros que somos expertos en materia nuclear. Mañana me voy al INVAP a inaugurar el primer banco donde vamos... Ya no vamos a tener que llevar más nuestros radares a Brasil para probarlos. Terminamos los radares, mañana inauguramos la terminación del satélite. Del satélite y tenemos nuestro propio banco en el INVAP para poder tratarlos. Ya no más a Brasil para probarlos, los probamos en los bancos del INVAP, que están hechos en Argentina y que son un orgullo. Y pensaba, porque cómo hemos cambiado las cosas, porque es innegable, solamente alguien que no quiere ver, alguien que es necio, puede ver el increíble cambio que se ha operado en la República Argentina. Les decía el orgullo que sentía cuando hablaba frente a esa asamblea sin doble discurso, sin doble estándar, diciendo con orgullo que la Argentina es un país respetuoso de los derechos humanos, que hemos firmado todos los tratados de no proliferación nuclear, contra las armas químicas, contra la desaparición forzada de personas. No hay tratado que no tenga que ver con los derechos humanos y con la preservación de la vida, que la Argentina no haya tenido parte en su tratamiento, haya sido parte fundante o haya sido su firmante. ¿Saben qué orgullo es vivir en un país donde nadie te puede acusar ni llevar sobre tu conciencia el peso de que por la acción de un gobierno tenés muertos o gente inválida? Por eso cuando recién miraba a la hermana de uno de nuestros héroes de Malvinas, hundido en el Belgrano, fuera de la zona de exclusión, también con ellos. Ayer en el acto que hacíamos de Procrear, un combatiente de Malvinas me regaló su identificación, me dijo gracias por lo que dijo ayer en Naciones Unidas y me regaló la identificación que él había tenido durante la guerra. Seguramente era algo muy querido para él y fue un gran honor para mí que pudiera regalarme eso. Y quiero decirles que siento un inmenso honor y un inmenso orgullo de ser presidenta de este país. Siento también, porque en realidad cuando uno lo elige en presidente tiene una deuda eterna con el país, porque qué honor más grande, ¿no? Que tus compatriotas te elijan para conducir los destinos del país. Y doble honor cuando luego de haber sido electa una vez te elijen por segunda vez. Por eso mi deuda para con los argentinos es para siempre de agradecimiento, de haberme dispensado el honor de haber sido dos veces su presidenta y haber podido lograr en esta década junto a él, sin él hubiera sido imposible nada. Yo recordaba, porque es como que se me vienen cosas a la memoria, y me acordaba mirando el otro día los problemas que tienen otros países hermanos de la región que han firmado tratados de libre comercio y hoy tienen a su campesinado mal. Veía un país hermano que durante muchos días tuvo las rutas tomadas y cortadas porque no podían colocar sus productos. Y me acordaba de aquel hombre que en el año 2005 en Mar del Plata, en la cumbre de las Américas, le dijo que no a la Alca. Y yo me imaginaba y pensaba, y le pido a todos los argentinos, qué hubiera pasado si no hubiera estado alguien como él, con su coraje, con su valentía y con su patriotismo, porque había que pararse frente a ese señor tan poderoso del norte que recién acababa de ser electo para decirle no y además pedir que nadie nos patotee. Había que pedirlo, había que tener las cosas y los atributos que tiene que tener que ser un hombre para pararse de esa manera. Y la verdad le decía a un periodista hace unas horas si se imaginaba algún otro en este país capaz de hacer eso en ese momento. Se quedó mudo mirándome y no pudo contestarme nada. Pero yo soy mujer, las mujeres somos distintas. Pero quiero acordarme de estas cosas porque además de los instrumentos, porque además de la gestión están los hitos fundantes de esta década y ese fue un hito fundante. No tengan dudas, yo no sé qué hubiera pasado si hubiera estado otro, si hubieran estado los que hicieron el blindaje o el mega cangio, no sé tantísimas otras cosas más, si no hubiera estado él para pararse también frente al fondo y cancelar la deuda para que nunca más las políticas económicas no fueran impuestas desde afuera, sino que fuéramos nosotros, nosotros los argentinos, a través del voto depositado en un presidente, en una presidenta, los que decidiéramos las políticas que teníamos que llevar adelante. Alguien me decía el otro día, un colaborador mío, nunca lo había advertido, no al colaborador, sino a lo que él me decía, y me decía, ¿Vos Cristina te diste cuenta que vos y Néstor hicieron todo esto con un poder y medio? ¿Cómo con un poder y medio le digo yo? Claro, me dice, el poder ejecutivo, la mitad del legislativo, cuando tenía suerte porque la otra mitad se te oponía y cuando era un poco más no te aprobaba las cosas y muchas veces totalmente a contramano del tercer poder que a través de medidas cautelares o cosas te impide hacer tal otra, te obliga a hacer otras cosas que perjudican por allí al país, sin generalizar porque hay de todo en la viña del señor, pero así se visualiza muchas veces. Y la verdad que yo digo, la pucha, cuántas cosas, hicimos estas cosas, con todas estas dificultades, con todos estos obstáculos, si hemos podido seguir creciendo con un mundo que se derrumba, aunque quieran ocultarlo desde los medios de comunicación. Pero quién no tiene un pariente en España, quién no conoce lo que pasa en Grecia, en Portugal, en Europa, en alguna nación hermana de la América del Sur, quién no conoce, quién no sabe. Entonces digo yo, si hiciéramos la prueba, la prueba nada más, de unirnos un poco más, de poner un hombro más, cuántas cosas más podríamos hacer, estoy segura que muchas más. Yo le pido a todos, a todos y cada uno de los argentinos, que no piense en la cara de la Presidenta o en el partido de la Presidenta o en el color de la Presidenta, yo estoy 60 años, abuela, más allá. Gracias. Pero eso también se va a ir con el tiempo, quedate tranquilo. Eso también con el tiempo se va, quedate tranquilo. Pero, ¿sabés lo único que queda? Lo que hiciste o lo que no supiste hacer o no dejaste hacer a los demás para tener un país mejor que mereciera que nuestros hijos y nuestros nietos tuvieran el orgullo de decir, esto lo hizo mi padre, esto lo hizo mi abuelo, aquí estuvo mi hermano, aquí estuvo mi mujer, aquí estuvieron mis hijos para transformar la historia, para transformar la patria y para ser una Argentina digna de ser vivida e ingresar definitivamente en la historia. Gracias, gracias Misiones, gracias a todos y a todas por el apoyo, por el amor y por el afecto y por el coraje que todos tienen. Gracias y hasta siempre Misiones, adelante.